Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Ipatia, un ferry de última generación con entretenimiento. Un entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla, navegamos por ti. Balearia. A pesar de las últimas medidas decretadas este mismo viernes, que permiten la apertura hasta las nueve de la noche a partir del próximo viernes, los hosteleros y parte de la ciudadanía melillense ha acudido, como tenía previsto, a la Plaza de España para reivindicar que la hostelería es segura. Agradecemos el cambio de rumbo que ha decidido el consejero de Salud Pública, cambiando las medidas, pero sin distraerse, sin distraernos todos por el tema de la situación pandémica, que somos conscientes. Las medidas son insuficientes para la hostelería, porque el ocio nocturno sigue cerrado, las cenas no se pueden realizar, pero somos conscientes de la situación en que estamos. Pero el simple hecho de que puedan ser unas medidas proporcionales y progresivas, basadas en la coherencia y en datos consensuados, hacen que nuestro sector vea reforzada la idea de que contribuiremos a salir de esta situación todos unidos. Esperamos estar presentes en la toma de decisiones y que la transparencia y la claridad sea tal que no surjan de nuevo este tipo de situaciones tan angustiosas para todos. La hostelería de Melilla es segura. La hostelería de Melilla debe ser parte de la solución. Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en Elipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla, navegamos por ti. Balearia.